¿No se ve de un lado? ¿Qué tiene de comer aquí? Buenos días, comida Buenos días a todos, amados seguidores En la noche yo y Emi habíamos tenido problemas Emi vomitó y yo me fui muchas veces en el baño La verdad no fue la mejor noche de nuestra vida Pero así es la vida, lo aceptamos Ahora vamos a comprar un suero Para que me llegue un poco más de energía Y recuperar todo lo que perdimos en la noche Si no fue nada mal Nada más comimos algo frío Una sandía muy fría a la noche Y me separó la comida Pero sí, vamos ganando la vida Vamos siendo felices también Cuando pasan esas cosas Ya casi llegamos a la tendita La verdad Esperamos que la tendita está abierta La verdad Necesitamos este suero que nos da fuerza Sí Emi, vamos a comprar el suero Ahora vamos a llegar a la tendita Aquí está Y ya está No, está cerrado Si eso era Bueno, estaban todos cerrados No sé si era eso lo barrote Pero así es Vamos a ver al mercado Si está abierto Y vamos Aquí Bueno Vamos a ver si está abierto aquí al mercado Y seguro Ahí vamos a encontrar algo Si no tenemos que esperar Porque puede ser que está demasiado temprano Vamos a ver Aquí hay la iglesia Ándale Vamos, vamos Ah, sí está abierto el mercado Seguramente vamos a encontrar algo A ver Vamos adentro Y vamos a comprar el suero Sí que hay Sí que hay seguro Pero a temor Ok, estamos adentro A ver ahora dónde vende el suero Aquí creo que hay Buenos días Buenos días ¿Tienes suero? Sí Pero ¿Cómo se dice? La temperatura De coco lo tiene Pero no frío la verdad No No, ¿verdad? Ok Gracias igualmente No hay A ver aquí si hay Aquí, aquí, aquí A ver Buenos días Buenos días Esperando aquí Para preguntar si hay suero Ya después para cargarme de energía A ver Aquí hay todo lo fresco Aquí hay otra cosa Sí hay Pero se tiene que ver Porque se quiere Buenos días ¿Tiene suero de coco? Eh, perdón Suero de coco Suero de coco Como sabor Pero no frío, por favor No lo tiene Gracias Bueno Tampoco ahí hay suero de coco Vamos a ver si hay otro barro De donde vende No quiero de sabor de coco No lo quiero de otra cosa La verdad Así es En Italia hicimos la esperanza Es la última morir Entonces vamos a preguntar también aquí Si no vamos a esperar un poquito Aquí hay el abarrote Puede ser que lo tiene Buenos días No, buenos días ¿Tiene suero de coco, por favor? No Ándale, pero aquí hay Sí, aquí hay Pero es de usted A ver aquí Buenos días, señor ¿Por casualidad Tiene suero de coco? No Gracias Bueno, no lo encontramos Y ahora vamos a ver el abarrote Si abre En 10 minutos creo que abre Porque si no vamos a tener problema Ahí me da la manita Sí, amor Tenemos que esperar Porque va a abrir Como a la 9 Si no abre No se puede comprar Eso está seguro Entonces El abarrote que estaba hablando No era lo que vimos Creo que es eso La verdad Cuando está cerrado No entiendo cuál es El abarrote No me acuerdo No es mucho tiempo Que vivimos aquí En Cuyacán Entonces no sé Esa es una clínica dental Abarrote Sí, aquí es Pero no sé A qué hora va No, es una lavandería Y no, creo que estaba el otro Bien, bien, bien Bien, bien Disculpe, soy un poco Sí Me olvido las cosas Ok, vámonos Adelante entonces Habíamos decidido de ir Otro lado Ya cruzamos esta calle Y ahora vamos en el barrio Donde seguramente hay suero Hay una farmacia también Creo que en la farmacia Esto lo vamos a encontrar muy fácil Bueno, ya casi llegamos Ahí es donde hace carnitas Y entonces aquí hay el barrio Pueblo de la Candelaria Así se llama el pueblo Leía apenas horas Y a ver, córrele, córrele Aquí está No, la farmacia está cerrada Pero hay un mini super Neo ¿Qué onda? Bueno, aquí hay la entrada Pueblo de la Candelaria Aquí está la farmacia cerrada Pero vamos un poco más adelante Buenos días Buenos días Y aquí hay el super Seguramente tiene suero Porque solamente hay aquí Y ponemos la Pero no entendí Si lo tenía o no La verdad El señor no me ha aclarado bien Las cosas Pero vamos más en el pueblo De la Candelaria A ver si lo encontramos Seguramente Encontramos suero Entonces, este es el barrio Está todo cerrado La verdad Entonces A ver si encontramos algo Sé que hay albarrote Más adelante Aquí vamos a comprar Las cosas Normalmente Es muy bonito Muy tranquilo Hay música La tortillería Buenos días Ahí es donde vamos a comprar La tortilla Aquí hay albarrote A ver Sí, sí Es aquí Bueno, no Esa era la tortillería Me confundí No, no hay No hay Ahí Vamos a comprar las cosas La tiendita está cerrada Entonces No sé qué vamos a hacer Porque todavía es temprano Amor La gente No abre esa hora Cuidada Entonces, no sé Está todo cerrado Y hay que esperar Bueno, ese es el barrio Un lugar muy tranquilo Disculpe, pero todo está cerrado No puedo hacer nada Pero la verdad Aventuras en la calle Buenos días Buenos días Bueno, aquí La verdad Quiero venir a comer aquí Porque siempre ole Bicacho por la mañana Vámonos Puede ser que aquí hay Algo No, todo cerrado No hay nada que hacer Hay otro abarrote Pero está cerrado Aquí es el abarrote Está cerrado también Eso Aquí hay un buen pan Rico, la verdad Hay pan dulce Y de todo Por favor, dame la manina Hermano, por favor Vamos más adelante Barrio Sí, vas a conocer un poco Donde vivo Buscando las cosas Buscando las cosas Que necesitamos Ahí hay otra polvería Más adelante Hasta pronto van a ver Las iglesias Del barrio La Candelaria Esa es la polvería Que hablamos Y a ver Aquí no Aquí se vende De todo menos que suero Creo Si hay producto De varios Ah, ahí hay suero Ah, bueno Sí tiene suero aquí Ah, bueno A ver si lo tenemos Sí, ahí está Ahí está lo de coco Uno Y una, dos La verdad Sí, ahora lo compramos Ya, viste que lo encontramos Buenos días, señora Buenos días Lo buscamos en todo lado La verdad No lo encontraba Se quería eso Madre mía Toma lo que quiera Muchas gracias Hasta luego Que le vaya bien Toma Uno y una, dos Ahora vamos a sentarnos aquí A la banquita Y sí tomamos el suero ¿Ya? Vamos Ay, Aene Es grande Camina muy bien Amor Sí es la vida Cuidado al coche Nos sentamos Y ahora tomamos el suero ¿Quieres que te ayude, amor? Sí, estamos tomando el suero, amor Tomámoslo Y vamos a recargarnos de energía ¿Cómo es, amor? Bueno Y ahora sí Ahora sí Ya empiezo a sentirme mejor Con el suero Minerales Tengo suerte a tener la oportunidad Para que ustedes puedan ver Este barrio Donde vivo Mi vida Con mi familia Si lo tomamos Lo tomamos Bueno Bueno Aquí hay la iglesia Es que estabas hablando antes La iglesia del pueblo La Candelaria Sí Está cerrada ahora Emi dice Cusunit Esa es la iglesia Emi está hablando De cosas Para suerte Es una persona Que habla Activa El miércoles También hay un mercadito Muy bonito, la verdad Venden muchas cosas Y aquí está la iglesia otra vez No se ve de lado Ya, caminamos aquí Tiene razón, amor Aquí hacen comida, la verdad No sé qué tienen de comer Por la mañana De alguna manera Vamos a preguntar ¿Qué tiene de comer aquí? Buenos días ¿Qué tiene de comer? ¿Y a cuánto lo da? A 20 A 20 Está bien Para saber Uno, uno Pasa una máquina Está pasando un coche, sí Aquí hay pan dulce La verdad Muy rico Aquí hacen jugo Buenos días Buenos días Aquí hay otra vez Pollería Abarrote Aquí se vende chicharón Carne en general Y aquí el anillo de fruta Para suerte Ayemi que me ayuda Que me va a avisar Si llega un coche Vamos a correr Vamos a correr No, no hay coche Y aquí hay pollo Para 100 pesos Te da un pollo entero Otra vez fruta Y coche que se pasa en la calle Aquí hay verduras A ver, ver, ver Ahora pasa el coche Cuidados Cuidados No hay mojarnos Correde, corre Correde, corre Correde, corre ¿Te sientes mejor, amor? ¿Cómo te sientes ahora Que te has tomado el coche? No, 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 no Todavía lo tienes Sí, no está terminado Vamos a ver Aquí Aquí hay un coche Sí, ya empieza a hablar español Aquí hay otro lugar Donde haces comida Otro barrote Oh, me encanta este dibujo La verdad Ahora vamos a ver No, quiere suero Ahora vamos a dar el suero a la niña Aquí tomando el suero Recargándose también a ella Para la noche difícil Está el coche Es un taxi, amor El taxi Me has mirado un perro Ahí está Cane se dices en italiano La verdad Ya no quiere más, amor Peekaboo Vamos a ver Vamos a ver Me gusta un gufo ¡Uuuhu! 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 ¡Una bici ahí! ¡Una femi! Otro coche parado Así me dice mi hija Siempre está feliz Qué bueno Qué suerte que tengo Tener una hija feliz Aquí hay pan dulce Mira cuánto Ándale Aquí hay otra tiendita Donde vendes cosas Bueno Ya vamos a regresar Un perrito Ya regresando Se están abriendo más tiendas Venden más cosas Y así es Vamos por qué pasan los coches Ya la gente se mueve Después de media hora Ya se ve todo abriendo Miren ahí qué empujo La verdad La verdad Son obra de arte Obra de arte Está cerrada, amor No podemos hacer nada Tendría que abrir a las 9 Pero nunca abre ¿Qué pasa? Emi quiere abrir todo Pero no Ándale Ya que está cerrado Creo que vamos a regresar Ahora en este momento Taira está haciendo clase de italiano La verdad Tiene mucho trabajo en eso La naturaleza A veces regala cosas increíbles Las flores Me encanta Creo que encanta a mucha gente La verdad Lo aprecio mucho Agradezco mucho la vida Para que pueda disfrutar de esa belleza La verdad Miren, miren qué cosas regala la naturaleza en la ciudad Es increíble Cómo son hechas las cosas Las plantas Estamos aquí vivos Disfrutando De la belleza de ese paraíso llamado Tierra La madre de la naturaleza Siempre me regala las cosas increíbles Siempre intento de Porque sí Cada detalle Es una obra de arte Estamos aquí vivos Disfrutando de la vida Otra vez Gracias a todos por estar aquí Vamos por adelante hoy Música 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 Música